Música Es que a tu lado yo pierdo el control Es que a tu lado yo pierdo el control Y yo voy a sentir feliz Y yo voy a sentir feliz Y yo voy a sentir feliz Música Es que a tu lado yo pierdo el control Es que a tu lado yo pierdo el control Y yo voy a sentir feliz Música 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 Música